Muy buenas gente, estamos aquí en Alemania, en casa de Timó, vamos a grabar una de sus serpientes, especialmente vamos a aprovechar para grabar cobras, vamos a grabar ahora la cobra monocelada, cobra de monóculos, Naja Kauti es un hombre científico, es la cobra más común en cautividad, en España no, porque hay la gas, pero sin el extranjero, y bueno, habita en la India, en la península de Malaya, Tailandia, etc., pondré el mapita al lado que no me hace la distribución a la perfección, y bueno, vamos al lío. Bueno, aquí tenemos un ejemplar jovencito, de Kautia, y bueno, habita en una variedad muy amplia de... ¿Qué te pasa? Habita en una variedad muy amplia de zonas, praderas, llanuras, pantanos, manglares, zonas agrícolas, un montón, ¿vale? Y bueno, sobre su tamaño, suelen medir entre 1,30 y 2 metros, ¿vale? Algunas pues se registran con tamaños más grandes, como casi todo, y suelen ser de color gris, marroncita, o sea, un color marronado como vemos aquí, negra, ¿vale? Un poquito amarillenta, y se puede encontrar con banda o mancha blanca o sin ella directamente, tiene muy poquito, por ejemplo. Un dato muy curioso es que, ¿veis este color marronado que tiene? Cuando suelen ser jóvenes, lo tiene mucho más oscuro, o sea, de color en con la edad. Cuando nace, esta seguramente habría sido negra pura al nacer. Y bueno, se alimentan de muchos pequeños mamíferos, ¿vale? Ratitas, lo que sea, y también pues de pequeños mamíferos, de otras serpientes, y en menos cantidad pues de peces o algunas aves, ¿vale? De hecho, en cautividad también se le ofrece lo que son pollitos, ¿vale? Tienen un veneno potente, ¿vale? Que causa síntomas neurológicos y neuromusculares, necrosis, insuficiencia respiratoria, parálisis, etc. También depende de lo que te inyectes y, bueno, como sea la persona, aquí hay muchas variantes. Suele reproducirse entre enero y diciembre, ¿vale? Y suele poner de 12 a 35 huevos más o menos, a veces más, a veces menos, ¿vale? Suele nacer, suelen eclosacionar entre 50 y 65 días. ¿Vale? Se me ha olvidado deciros que esto que veis aquí, veis este circulito, es el que le da nombre, ¿vale? ¿Lo veis aquí? Eso es el cobro, el ocelo, ¿vale? De una cobra moseada, cobra monóculo, de ahí su nombre. Mirad qué tamañito más bueno tiene, un ejemplar muy bonito. Y bueno, voy a coger otro y lo voy a enseñar. Aquí tenemos un ejemplar albino, ¿vale? Más grandecita. He de decir que a ser la cobra más común en cautividad, ¿vale? Pues como todas las serpientes tienen muchas fases, o por lo menos la que más. Hay pastel, y esto es un ejemplar albino, sunset, yo qué sé, sulfa, granito, hay muchísimos, ¿vale? Mirad más o menos, este tiene un tamaño más grande, ¿vale? Suelen vivir entre 15 y 20 años, suelen pasar los 20 años, de hecho, con relativa facilidad. Y bueno, sobre su temperatura, de 20 a 25 grados nocturnas, ¿vale? Y de 25 a 32 grados diurnas. La humedad entre... ¿Qué nerviosilla? La humedad, pues, entre 40 y 80%, ¿vale? Y bueno, es una cobra que está en CITES 2, por si interesa. En España, obviamente, ilegal. El carácter suele ser, digamos, 50-50. O te la encuentras muy agresiva, o te la encuentras muy asustadiza, o te la encuentras, yo qué sé, muy tranquilita. Suele haber muchos ejemplares. ¿Qué más os puedo comentar? El sustrato básico puede ponerle fibra de coco, papel de periódico, papel de cocina, lo que queráis. Y bueno, que la veáis un poquito mejor, a ver si se levanta. Mirad qué bonita. Mirad qué ejemplar. Es muy asustadiza, la verdad. Miradle el monóculo, qué bonito. Es muy... Es que son muy bonitas. Y recordad que siempre se tiene que manejar con materiales, nunca solos, ni con las manos, ni nada, ¿vale? Espero que os haya gustado y próximamente más. Adiós. ¡Gracias!